Acaba de consolidar, consolidar mi... Espera, eso no es una oración, eso no es una oración. Consolidar mi idea. Está bien dicha esa mierda. Estoy diciendo palabras por decirlas, culiado. ¡Wooon! Mi contenido, culiado. Me quedan, chat, me quedan... Me quedan una hora... ¡Puta! Me quedan una hora de contenido preparado. Voy a dejarlo para más rato, porque estoy quemando todo lo que he construido. Todo el imperio de ideas que he construido estos días, culiado. Y son básicamente tres links a videos que vi en dos segundos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué le...